¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Comenzamos el Mirador de Onda Cádiz de este jueves, día 29 de abril. Estaremos como cada día acompañándoles en directo hasta las 12 y media de la mañana aproximadamente con diferentes asuntos de interés y de actualidad. Recuerden que mañana viernes, último viernes de este mes de abril, se celebrará el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de nuestra ciudad que será retransmitido, como saben, en directo desde esta casa, desde Onda Cádiz Radio y Televisión. Antes de saludar al primer invitado que nos acompaña esta mañana, vamos a contarles que esta mañana hemos conocido los datos de la encuesta de población activa correspondientes al primer trimestre de este año 2021. Según revela la EPA, la encuesta de población activa en la tasa de paro de Cádiz sube hasta el 27% y se destruyen 24.000 empleos. Es 11 puntos superior a la media española y constituye el peor dato desde el cuarto trimestre de 2018. Además, se coloca a Cádiz como la provincia con el registro más negativo en lo que a tasa de paro se refiere solo superada por la ciudad autónoma de Ceuta. El número de parados se elevó en más de 8.000 personas respecto al anterior trimestre en nuestra provincia, superando la cuota de 150.000 desempleados, lo que supone también el peor registro desde el último trimestre de 2018, según refleja, como decimos, la encuesta de población activa de enero a marzo de este año 2021. La ocupación también presenta una evolución negativa. La provincia destruyó más de 24.000 empleos en el primer trimestre de 2021 en relación con el cierre de 2020, con lo que el número de personas con trabajo se redujo de 430.600 a 406.200. Les hemos adelantado estos datos importantes y generales de esta encuesta de población activa, correspondientes, como decíamos, al primer trimestre de este año 2021. Les actualizaremos todos estos datos y todas estas cifras a lo largo de la jornada de hoy, a partir del mediodía, aquí en esta casa, en la calle. Además, les vamos a contar un balance diario de las últimas noticias, de las últimas informaciones registradas en lo que nos deja la pandemia del COVID en nuestra provincia. Les contamos que hay nueve municipios gaditanos que están cerrados perimetralmente desde la madrugada de este miércoles y tres de ellos, Bornos, Puerto Serrano y Villa Martins, tienen limitada también toda actividad no esencial, al menos durante la próxima semana. Así se decidió ayer, por la tarde, en el Comité de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Cádiz, tras analizar la situación epidemiológica de cada localidad. Según la Consejería de Salud y Familias, el Distrito Sanitario de la Sierra de Cádiz permanecen al nivel de alerta 4, mientras que el resto de la provincia se encuentra en nivel de alerta 2. Recuerden que a partir de hoy están en vigor las nuevas medidas COVID. Ya nos podremos mover entre provincias dentro de la comunidad autónoma y los horarios se amplían hasta las 11 de la noche en la restauración y hasta las 10 y media en el sector de los comercios. En las últimas horas, Cádiz suma 93 nuevos positivos por COVID y también dos personas fallecidas más a causa de este virus. Además, hay 128 personas ingresadas en los hospitales gaditanos, de ellas 34 están en la unidad de cuidados intensivos. Hoy los datos apuntan a una leve mejoría que se refleja en la tasa de incidencia que está en estos momentos en 161,5 casos por cada 100.000 habitantes. Además, en cuanto a la vacunación, saben que las personas que tienen 68 años o más ya pueden pedir cita para la primera dosis de la vacuna contra la COVID directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud, a través del teléfono de Salud Responde y también en su centro de salud. La inmunización para estos grupos de edad de 68 a 70 años se está realizando con vacunas de Pfizer y Moderna y Janssen y dependiendo del tramo de edad y también de la disponibilidad de las dosis. Estas son las últimas informaciones, los últimos datos epidemiológicos registrados en las últimas horas aquí en la provincia de Cádiz. Se los ampliaremos, como siempre, como decimos, en nuestros servicios informativos de esta casa a partir de las dos y media de la tarde. Además, vamos a hablarles de otros asuntos, de un tema importante que preocupa ya que va en aumento, lamentablemente, en los últimos años. Les hablamos ahora de una problemática, de una realidad que afecta y que vive cada día niños y jóvenes en centros educativos de nuestra ciudad y también de todo el territorio nacional. Les hablamos de acoso escolar, de violencia en las aulas. Hoy nos vamos a acercar, esta mañana, a la Asociación Provincial para la Prevención y Mediación del Acoso Escolar y vamos a hablar con su presidente, con Juan Manuel Pantoja Fernández, que en este caso nos atiende por videollamada. Buenos días, Juan Manuel. Buenos días, Marta. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, aunque sea a través de la pantalla, esta mañana. Gracias a vosotros por contar con nosotros y por tratar este tema tan importante. Juan Manuel, hablamos de violencia en las aulas, hablamos de acoso escolar, ¿no? Decimos que, desgraciadamente, es un tema que va incrementándose en los últimos años. Juan Manuel, ¿qué entendemos por acoso escolar? Cuéntanos. Mirad, el acoso escolar es un nombre que, bueno, genéricamente, todo el mundo debemos entender lo que es, pero realmente hay una gran problemática detrás del tema del acoso escolar, ¿no? Nos podemos determinar, nos podemos seguir a la definición claramente de acoso escolar, ¿no? Que habla de cualquier tipo de maltrato, cualquier tipo de violencia, ya sea a través de aislamiento social, ¿vale? Que se transmite a otros iguales, a otros estudiantes, ¿vale? Es durante un proceso de tiempo largo, durante un tiempo prolongado y con una intencionalidad real de hacer daño y con una condición de superioridad de colecto. Bien, pero esto es, digamos, de algún modo lo que es el contexto teórico, ¿vale? Pero detrás estamos hablando de que hay una problemática mucho más alta, ¿no? O sea, no es un simple hecho que pongamos a encontrarnos en el espacio en el colegio, en el que ese día no jugar con el niño o la niña, que ese día le han gritado un poco más porque han estado en desacuerdo con el juego. Hay mucho más, ¿no? Estamos hablando de patologías realmente, estamos hablando de conceptos que empieza a asumir la víctima en relación a que le van a acompañar y le pueden acompañar por el resto de su vida. O sea, esa persona, la víctima, empieza a asumir un rol cual empieza a perder la confianza en sí mismo, empieza a perder su condición de autoestima, empieza a infravalorarse, empieza a tener un bucle propio en el que el gobierno de ella misma se aísla de por sí porque cree que no sirve, que no vale, que no tiene herramientas para socializarse, que realmente no se le quiere en esta sociedad y, por lo tanto, empieza a crear un rol como persona destinado al fracaso en todos los accesos. Es decir, hacemos algo para hablar de la sociedad escolar, para hablar de incluso fracaso en la sociedad social, esa persona no es capaz de interrumpir socialmente, acompaña durante mucho tiempo, porque tenemos a estar atractivo incluso de que no ha sido asumir la información. Juan Manuel, discúlpame que te interrumpa. Es que la conexión se corta, a veces te escuchamos bien y otras veces se corta la comunicación contigo. Entonces, si no te importa, van a realizar una llamada telefónica a mis compañeros en estos momentos para proceder a la entrevista y que todos los que nos están viendo la escuchen bien. Vale, perfecto. Pues vamos a realizar esa llamada telefónica a Juan Manuel Pantoja Fernández. Le recordamos que es el presidente de la Asociación Provincial para la Prevención y Mediación del Acoso Escolar, una asociación que está situada y que se ubica en la localidad de Sanlúcar de Barrameda. Y bueno, pues nos contará él mismo, pues a través de primera persona, cuál es la labor y el trabajo que realizan tan importante y tan esencial en nuestras sociedades de esta asociación, desde la Asociación Provincial para la Prevención y Mediación del Acoso Escolar. Veíamos también imágenes de actividades, de actos, de talleres que realiza todo el equipo que forma parte de esta asociación. Y imagino que durante este año de pandemia y estos meses, pues esas actividades han tenido que ser paralizadas temporalmente hasta que, bueno, esta evolución de la pandemia evolucione de manera favorable. Todo ello nos lo va a contar el mismo Juan Manuel Pantoja, presidente de la Asociación Provincial para la Prevención y Mediación del Acoso Escolar. Vamos a hablar con él también, como decías, de la importancia que tiene este tema, esta problemática que a día de hoy, pues está sufriendo, sufren a diario, como decíamos, miles de niños, miles de jóvenes aquí en la ciudad, en la provincia y lamentablemente todo el territorio nacional. Creo que tenemos al teléfono, al otro lado, a Juan Manuel Pantoja. Juan Manuel Pantoja, buenos días de nuevo. Buenos días, Marta, buenos días. No, no te preocupes, que va. Disculpa. Disculpa, Juan Manuel. Decías que esta problemática, como decíamos, pues se vive, ¿no?, cada día. Hay muchos niños y niñas de centros educativos que viven cada día esta problemática, esta situación. Y comentabas, ¿no?, el trabajo también que realizáis tan importante desde vuestra asociación. Sí. Sí, en este caso, lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no?, estamos hablando ante un problema de que, bueno, estamos hablando de que en esta situación de acoso escolar, la víctima asume ya de por sí un rol en el que ese rol le va a acompañar y puede acompañarle prácticamente por el resto de su vida. Estamos hablando de problemas de interacción social, estamos hablando de que es un fracaso, de que esa persona empieza a aislarse socialmente por sí sola y eso acarrea situaciones que, posteriormente, en edades más avanzadas, podemos hablar de falta de interacción social, falta de interacción laboral, evidentemente, problemas económicos, problemas inclusive en el aspecto familiar. Y, como siempre nosotros hemos defendido, ¿no?, en que existe una relación directa entre aquellas personas que son acosadores o han sido víctimas de acoso escolar que, en edades avanzadas, si la patología no se ha prevenido, si la patología no se ha trabajado sobre ella, podemos estar hablando de personas con problemas de agresión en el entorno familiar, de violencia, inclusive violencia de género. Es una problemática, Juan Manuel, que nos competa a todos, ¿no?, que, bueno, que es responsabilidad de todas y todas, de la sociedad, de las administraciones, de las instituciones, ¿no?, de la comunidad en general, ¿no?, pues para garantizar, Juan Manuel, una educación de calidad inclusiva y donde se respete sobre todo los derechos de las personas, ¿no?, y de los niños y de los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el papel, en este caso, del profesorado, de los docentes? Mira, en este caso, nosotros siempre trabajamos sobre una particularidad que es muy importante, ¿no?, una de las cuestiones que genera, ¿no?, el acoso escolar en este aspecto es principalmente que la familia, en su función como agente socializador, ¿no?, como agente educador, rompe ese rol, pierde ese rol, ¿no?, y transmite ese rol a los centros educativos. Bien, ese es el primer error, ese es el primer fallo, ¿no?, tenemos que tener en cuenta que la familia tiene el contexto de rol de educador y los centros educativos tienen un contexto de rol de transmitir unas enseñanzas, ¿vale?, no son agentes socializadores de educación, ¿vale?, ¿qué es lo que ocurre en este aspecto? Bien, pues nos tenemos que, a partir de ahí, empieza un concepto de lo que llamamos imitación de conducta, ¿no?, el niño o la niña está a falta de esa, digamos, de esa guía, de esa referencia educativa por parte de la familia, ¿vale?, el centro educativo, como no le compete, no debe de asumir ese rol educador, ¿vale?, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aparece la imitación de conducta. Bien, ¿qué es la imitación de conducta? Pues simplemente es la falta de capacidades sociales para interaccionar. Entonces, me es más fácil imitar una conducta, por muy injusta que sea, que enfrentarme a ella, ¿me entiendes? Entonces, la imitación de conducta se establece como una herramienta muy fácil de socialización. Es más fácil socializar, ir a favor de corriente que ponerte en contra de ella, ¿no? Bien, ¿qué papel tienen los centros educativos en esto? Bien, a partir de ahí se establece que los centros educativos acarrean una situación también de hermetismo, ¿vale? Los centros educativos establecen lo que es un proceso educativo, un proceso de aprendizaje muy cerrado, muy mecanizado, ¿vale? No hay interacción con el entorno que se vea el centro educativo, ¿entiendes? El centro educativo tiene que abrir sus puertas y tiene que interaccionar a través de la SAMPA, a través de las diferentes organizaciones de padres y madres, no con el simple hecho de organizar una fiesta el día de, o sea, el día de la paz, ni el día de la violencia, ni el día de fin de curso, no. Debe de interaccionar con el conjunto de todo el entorno que les rodea. Debe de ser partícipe de cuáles son las necesidades sociales que rodean a todo el ámbito escolar, a todo el ámbito de barrio, el ámbito de la ciudadanía que tiene alrededor, para comprender mejor cuáles son las necesidades de esos niños que van a estar en el centro educativo, ¿vale? Eso es muy importante. Y luego es importante que las familias interaccionen también con el centro educativo. O sea, no podemos permitir el hecho de decir yo suelto a mi hijo o a mi hija en el centro educativo, ¿vale? Lo suelto a las nueve de la mañana y ya me olvido completamente hasta las dos de la tarde. Si el niño trae estudios, trae tareas o no trae tareas, eso no es de mi incumbencia. Si el centro educativo organiza algún evento, organiza alguna actividad por la tarde, yo no soy partícipe, ¿no? O sea, eso es un problema, porque no existe una interacción entre el centro educativo y las familias. Por lo tanto, el niño o la niña, digamos que está en un limbo, ¿entienden? No es partícipe, él no se siente partícipe de su propio proceso de enseñanza y, por lo tanto, transcurre por su proceso de escolarización de una manera obligatoria y mecanizada, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que nos encontramos? Bien, yo siempre digo que nos encontramos con tres tipos de profesorados, ¿no? Y esto es muy importante. Tenemos el profesorado que, digamos, de algún modo es experto en su materia, ¿no? Bien, este profesorado transmite lo que es el conocimiento de su materia de una manera muy explícita, de una manera muy teórica, de una manera muy acercada, pero tenemos que tener en cuenta que hoy por hoy cualquier niño o cualquier niña tiene acceso a Internet. Entonces, tiene acceso muy fácil, de manera muy general, a la información. Por lo tanto, todo aquello que salga del contexto de experto, todo aquello que salga de lo que es el profesor o esa profesora, es experto en esa materia, eso lo va a cuestionar el propio alumno o alumna. Quiere decir, yo me meto en Internet, realizo una serie de investigación sobre el tema que estamos tratando y yo ya me veo con capacidad para cuestionar lo que el profesor o la profesora está diciendo, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos un primer enfrentamiento, un primer enfrentamiento en el que el profesor o la profesora es experto en su materia, pero carece de habilidades sociales y de habilidades comunicativas, ¿vale? Por lo tanto, el alumno se ve con el derecho o se ve con la capacidad suficiente como para poder enfrentarse a esa explicación. ¿Por qué? Bueno, por multitud de cuestiones, simplemente por destacar, simplemente por provocar una difusión en las aulas, un problema de altercado, un problema de que me sigan de manera social, de sentirme un poquito más líder, una acción de liderazgo en la clase, en fin, cualquier cuestión que provoque que al alumno le sirva como herramienta para poder cuestionar lo que el profesor dice o la profesora estipula. Bien, después tenemos el profesorado que hace referencia solamente a lo que es la recompensa y el castigo. Bien, ¿qué es lo que ocurre con esto? El alumno, el alumnado, se acostumbra a esa recompensa en el hecho de recibir, si estoy bien o tengo un comportamiento adecuado, recibo una recompensa. Bien, pero si yo al contrario, si voy a recibir un castigo, ¿vale?, la intensidad del castigo luego tiene que ir en incremento. ¿Por qué? Porque el alumnado, el alumno o la alumna asume ya ese castigo como tal y el profesor tiene que ir incrementando el nivel del castigo. Por lo tanto, ya se produce un mayor enfrentamiento con el profesorado, que eso lo estamos viendo constantemente en las aulas, ¿vale? Y después, por último, creemos que el ideal es que exista un profesor de referencia, lo que se llama profesor de referencia. Este profesor, ¿vale?, que digamos de algún modo aglutina la capacidad de comprensión y la capacidad de experto de su materia, ¿vale?, aglutina la capacidad para poder castigar, aglutina la capacidad para poder ponerse firme, ¿no?, y condicionar su conducta y su postura por estar enfrente de la clase, de la clase, pero es un profesor o profesora que tiene las habilidades sociales, las habilidades comunicativas para interaccionar con sus alumnos, ¿vale? Eso es la herramienta principal y esencial. Ese es el papel fundamental en los centros educativos, ¿vale?, interaccionando con su entorno más cercano, interaccionando con las familias, haciendo partícipes a las familias de todas las actividades que se puedan llevar a cabo en el centro educativo y que las familias participen también, que no se aíslen, ¿vale?, y que después el profesorado esté entrenado en habilidades sociales y comunicativas. No vale ser un experto en la materia, pero no tengo la habilidad para comunicarme con los alumnos. Posteriormente, el alumno me va a cuestionar lo que yo diga porque tiene acceso a Internet, tiene acceso a multitud de información de manera general. No puedo limitarme al castigo o a las recompensas porque no estoy fomentando la capacidad de crecimiento ni estoy fomentando la capacidad de investigación ni la condición creativa del alumno. Entonces, tengo que tener las herramientas sociales y comunicativas adecuadas para poder comunicarme con ellos y que a ellos participe de ese proceso de enseñanza. Ellos tienen que tener la inquietud de que yo he conectado con ellos y, por lo tanto, ellos tienen que tener la inquietud de querer investigar y de querer aprender lo que estamos tratando. Pero si yo me limito a un proceso de aprendizaje mecanizado, yo te explico una lección, te explico un tema, el alumno no se siente partícipe de eso y, por lo tanto, se aísla y se provoca enfrentamiento con el profesorado. Es necesario, por tanto, de lo que estás comentando, Manuel, que exista, bajo tu punto de vista, más formación o más herramientas hacia el profesorado para que disminuyan, en este caso, situaciones de enfrentamiento, situaciones de violencia y de acoso escolar. Exactamente, exactamente. Lo has dicho exactamente tal como es. Debemos de establecer un proceso formativo para que el profesorado esté entrenado en estas materias, pero eso tiene que ser a partir de que el centro educativo abra su condición de interacción con el entorno que le rodea. Quiere decir, no puedo decir al profesorado por sí solo, usted haga un curso de formación o exigirle un curso de formación en habilidades sociales, pero después tenga un hermetismo, o sea, el colegio está cerrado y no interacciona y no es consciente de los problemas sociales que tiene alrededor. O sea, es evidente que el profesorado debe de entrenarse en esas materias, debe de ser consciente de cuál va a ser la aportación social de ese alumno o alumna en su propio proceso de aprendizaje. O sea, yo siempre he dicho, siempre decimos un ejemplo muy claro, para que se entienda. Se le enseña al alumno de dónde sale el aceite, por ejemplo, ¿de dónde sale el aceite de oliva? Pero no se le enseña, no se le transmite qué puede hacer él, qué puede hacer el alumno o la alumna, cuál es su función para que ese proceso continúe. ¿Cómo puede ser partícipe él, aunque no se dedique a la BIC, aunque no se dedique a ese sector, pero qué puede aportar él a ese sector de manera indirecta o directa para que ese proceso siga continuando? Y esa es la verdadera interacción con el alumno, cuando el alumnado empiece a comprender cuál es su papel en la sociedad, qué es lo que puede aportar realmente y el profesorado se lo facilite, entonces a partir de ahí estaremos hablando de una relación más directa y por lo tanto de una relación más positiva. Por tanto, Juan Manuel, acoso escolar, hablamos entre los propios compañeros de clase o del colegio y también entre docente, profesorado y alumno, ¿no? Evidentemente, a ver, cuando hablamos de… Normalmente la definición teórica cuando hablamos de acoso escolar hablamos entre iguales, ¿no? Hablamos entre alumnados. Pero es obvio que nos podemos olvidar de que hay un problema de violencia escolar en este caso, no lo llamaríamos acoso, lo llamaríamos violencia escolar, que se produce entre el alumnado y el docente. ¿Entiendes por qué? Porque el alumnado, perdón, en este caso el profesorado, carece de esas herramientas, carece de esa posibilidad de poder interaccionar con el alumno y, por lo tanto, lo que se produce es un enfrentamiento de conductas. Una de las condiciones que ha generado uno de los mayores incrementos en los porcentajes de acoso escolar ha sido lo que es el aumento de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años. Anteriormente teníamos la enseñanza obligatoria hasta los 14 y, posteriormente, en una de las últimas reformas educativas se amplió hasta los 16 años. Bien, desde los 14 hasta los 16 años tenemos una edad de interacción social por parte del alumnado donde su prioridad, evidentemente, no es el proceso de enseñanza. Su prioridad es la interacción social con sus iguales a través de diferentes medios sociales. El alumnado pierde ese interés por su propio aprendizaje y, por lo tanto, si desde los centros educativos y desde el propio profesorado no somos capaces de conversar con ellos, agravamos aún mayor ese problema. Por lo tanto, tenemos un mayor aislamiento por parte del alumno, una mayor condición de fracaso escolar y, por lo tanto, tenemos durante esos dos años, desde los 14 hasta los 16 años, un incremento de los problemas de violencia escolar y, por lo tanto, de acoso escolar. Juan Manuel, ¿cuál es la labor? ¿Cuál es el trabajo que desempeñáis, que realizáis desde vuestra asociación aquí en la provincia? Cuéntanos. Mira, nosotros trabajamos, aparte de que trabajamos en diferentes ofertas educativas, y vamos durante todo el año realizando talleres y cursos de formación por todos los centros educativos, vamos realizando también multitud de ponencias, multitud de jornadas que van dirigidas a padres, a docentes, a agentes sociales, un poco explicándoles y transmitiéndoles cuáles son las herramientas, cuáles son las formas de actuar con respecto a una problemática de acoso escolar que nos podamos encontrar en nuestro centro educativo, y después realizamos también talleres directamente sobre aquellos alumnos o aquellas alumnas que son víctimas o que son acosadores o acosadoras. Trabajamos un concepto de talleres de formación donde trabajamos cuáles son las oportunidades de habilidades sociales, cuáles son las… Trabajamos sobre lo que es la corporación… Perdón, la expresión corporal, trabajamos cómo es la expresión verbal, trabajamos pautas de comportamiento de cómo debe rechazarse un caso de acoso, enseñamos a las víctimas a que deben rechazar de manera contundente a través de pautas de comportamiento ese acto violento del que están siendo víctimas, le enseñamos al resto, digamos de algún modo, de alumnos que es una cosa muy importante, que es que el concepto de chivato no existe, en el problema del acoso escolar nos encontramos con tres tipos, digamos, de colaboradores o de testigos. Tenemos aquellos colaboradores directos que son los que permiten a la acosadora o acosadora llevar a cabo el acto de agresión, tanto verbal o física. Después tenemos aquellos testigos que son pasivos, que a través de su pasividad permiten que el acto se esté llevando a cabo. Pero después tenemos aquellos testigos activos, aquellos que no se cortan, aquellos que deciden dar un paso al frente y deciden denunciar lo que está ocurriendo. Entonces, es importante entrenar al alumnado, a los niños, a las niñas, es importante entrenarlo en ese aspecto. Explíquenles que el concepto de chivato no existe, que hay que denunciar lo que está ocurriendo. Pero bien, eso es un problema que nos encontramos que no solo hay que entrenarlo con ellos, es que hay que entrenarlo con el profesorado. ¿Por qué? Porque es que día tras día, en multitud de chiquillos que llegan a nuestros talleres de formación, nos siguen comunicando, nos siguen diciendo que hay mucha parte del profesorado que les dice que lo que ocurre en el PAC debe declararse en el PAC, de que no pueden decir nada porque lo van a etiquetar de chivato y van a ser chivato durante todo el curso. ¿Entienden? Si por parte del profesorado transmitimos ese mensaje al alumnado, tenemos que el alumnado se encuentra completamente desamparado, completamente solo, no sabe a quién acudir. Y lo que tenemos que tener claro es una cuestión muy importante. Cuando una víctima de acoso escolar decide contar lo que le está pasando, no es porque le ha pasado dos días antes. Esto ya lleva mucho tiempo sufriéndolo y ya realmente no puede aguantar más. Entonces, la patología ha llegado a un nivel en el que ya es preocupante y debemos de tomar medidas muy rápidas y muy contundidas porque nos podemos encontrar, como hemos dicho, en multitud de medios de comunicación, en multitud de días, nos podemos encontrar inclusive con problemas de suicidio y con problemas realmente de depresión y patologías depresivas y patologías de una baja autoestima que llegan a un proceso, como he dicho, un proceso de suicidio, incluso un proceso de querer llevar a cabo, bueno, pues, enfrentamiento en su propio entorno familiar con sus padres, con sus hermanos, en fin, una serie de patologías que si no tomamos medidas rápidas son difíciles, difíciles de atajar porque luego tenemos un proceso largo, un proceso de, digamos, de recuperación de la confianza de esa persona durante un periodo bastante complicado. Juan Manuel, estaríamos hablando contigo muchísimo más. Nos queda pendiente un tema muy importante que si te parece te emplazamos otro día o a venir aquí a Plató o a través de videollamada que es el ciberacoso, que es una tendencia, como bien sabes, que está teniendo una mayor incidencia en este último año, en estos últimos meses. Juan Manuel, lo dicho, te invitamos de nuevo a otro día para seguir hablando de este tema y de otros asuntos tan interesantes y que tanto conocimiento tienes de todo ello. De acuerdo, yo estoy, desde la asociación estamos a vuestra disposición, ¿vale?, y os quiero agradecer que hayáis dado voz, ¿no?, digamos, a este problema porque realmente es un problema que se tiende a minimizar y es un problema que se tiende a decir que son cosas de críos, que son cosas de niños y no es así, ¿no? Debemos de ser conscientes a través de los padres, a través del profesorado que es un problema que puede crear unas patologías bastante complicadas y por lo tanto nos podemos encontrar con una persona que a lo largo de su vida no haya asumido, no haya sido capaz de interaccionar ese problema, no haya sido capaz de solucionarlo y por lo tanto nos encontramos con una persona que no es útil en la sociedad porque ella piensa que no lo es y por lo tanto con problemas graves que pueden condicionar cuál es la labor y cuál es el rol de esa persona, ¿no? Pues un verdadero placer, Juan Manuel Pantoja, presidente de la Asociación Provincial para la Prevención y Mediación del Acoso Escolar por acompañarnos en este programa del Mirador esta mañana. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Marta, a todos vosotros. Un saludo. Un saludo muy fuerte a todas las personas que formáis parte de esta asociación. Es muy importante recordar que todas y todas debemos poner nuestro granito de arena para concienciar, para sensibilizar a la sociedad sobre esta problemática que lamentablemente pues va en aumento en los últimos años, sobre todo en este último año de pandemia. Vamos a hacer ahora un alto en el camino, un descanso de unos minutos y volvemos enseguida con todos vosotros. Señoras, señores, seguimos en el Mirador en directo acompañándoles como cada día en este jueves 29 de abril. Tenemos más asuntos interesantes que contarles en esta mañana de hoy. Vamos a hablarles ahora de una campaña, una campaña de voluntariado que han lanzado la ONG para el desarrollo de Madre Coraje junto al grupo La Tarambana. Esta mañana nos acompaña Isabel Palma, responsable del voluntariado de Madre Coraje y también tenemos por videollamada a Dani Quiñones del grupo La Tarambana. Isabel, bienvenida al Mirador. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Dani, bienvenido de nuevo al Mirador. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Me encantaba de estar aquí otra vez. Muchísimas gracias a los dos. Es una campaña de voluntariado se titula Contagiate de Energía Positiva, financiada Isabel por la Consejería de Igualdad de Políticas Sociales y Conciliación. Os habéis unido Madre Coraje y el grupo La Tarambana para hacer realidad este proyecto, esta iniciativa. Cuéntanos cómo nace esta idea. Pues bueno, la idea nace, la llevo ahí rondando durante todo este año de pandemia, que estábamos escuchando tantísimo la palabra contagio, contagio, y entonces de pronto un día dije, vale, sí, contagio, evidentemente esta es la palabra que tenemos más presente, pero creo que es momento también de contagiarnos de energías positivas, de solidaridad, de espíritu de voluntariado, y entonces pues bueno, ahí dándole vuelta a la campaña, quería un spot que sonara, que tuviera fuerza, que tuviera buenas energías, y entonces pues bueno, contactos allí en Jerez que tenemos, pues tenemos contactos con el estudio La Bodega, y La Bodega nos derivó directamente a Dani y dijo, creo que tengo la persona perfecta que os puede hacer el trabajo que vosotros estáis buscando, entonces pues pedimos la colaboración de Dani que él nos adaptó un trozo de uno de sus temas, y bueno, cuando me lo mandó y cuando lo escuché dije, justo esto es lo que quería. Lo que buscabais, ¿no? Sí, sí, sí. Dani, os sumáis, como no podía ser de otra manera, a esta acción solidaria, a esta causa solidaria, a esta campaña, ¿no? Sí. Cuéntanos. Bueno, cuando el proyecto merece la pena tanto, yo soy muy fácil de aliar. Pues sí, y si os parece, Isabel y Dani, vamos a ver y vamos a presentarles este expo del que hablabas de esta campaña Contágiate de energía positiva. Vean. Levantate en el reloj, colaborar, si está muy bien, hazte voluntad y púntate, contagiando la energía positiva. Contagiando la energía positiva. Contagiando la energía positiva. Repartiendo tu alegría cada día. Pues hemos visto este expo de esta campaña de voluntariado que han lanzado, como decíamos, Madre Coraje y el grupo La Tarambana, Contágiate de energía positiva. ¿Cómo ha sido Isabel y Dani trabajar juntos? ¿Cómo ha resultado esta experiencia? ¿Cómo ha sido la grabación de este expo, de este vídeo? Pues mira, ha sido muy fácil, muy fácil. Dani, por un lado, nos la ha puesto muy fácil, como te digo, escribió la letra, la clavó y luego se prestó también a grabarla y luego el voluntariado también lo ha dado todo. Las personas que salen son voluntarios y voluntarias nuestros que cuando le contamos también la campaña también lo dieron todo y se prestaron, dijeron sí, vamos, porque realmente en Madre Coraje tenemos esas buenas energías y, hombre, evidentemente no están bailando mientras están haciendo su actividad, pero sí que hay muy buen ambiente y transmite, o sea, cuando vas, a lo mejor, bueno, pues puedes tener tus preocupaciones en casa o las preocupaciones normales que tenemos en estos tiempos que corren y cuando llegas allí pues desconectas un poco, sabes que estás haciendo algo por personas que lo necesitan, por personas que nos necesitan también a nuestras manos y entonces, pues bueno, se transmite esas buenas energías. Así que el realizar el spot fue fácil, fue fácil porque todo el mundo lo dio todo. Imagino que una experiencia bastante gratificante, ¿no, Dani? Sí, sí, muy bonita. A mí es José Mappelayo el que me lo comenta y, y nada, nada, pues fui conociendo después a Isabel y a María y ya con Monti he trabajado en diferentes proyectos que es el que ha hecho el vídeo y que es un bicharraco, un nivel acto total de trabajo del de este hombre y, nada, la verdad que fue, disfrutamos mucho. Grabando el vídeo, por ejemplo, fue muy divertido, la verdad, nos lo ha pasado muy bien. ¿Cuáles son los objetivos principales? Sí, te he interrumpido, Dani, continúa, que te he interrumpido, disculpame. Nada, nada, no te preocupes. ¿Qué es la pregunta? Sí, ¿cuáles son los objetivos principales que perseguís con esta campaña, con Contagiate de Energía Positiva, Isabel? Pretendemos llegar a más personas y que más personas se unan a nuestro voluntariado. Sí que ahora, en estos tiempos de, bueno, de pandemia, ¿no?, hemos notado una bajada de nuestro voluntariado, sobre todo las personas más mayores. Nosotros tenemos un porcentaje muy alto, o sea, sí, un alto de personas mayores, a partir de 65 años. Entonces, hay muchas que todavía no terminan de dar el paso de incorporarse y creo que es momento para que personas más jóvenes que tengan menos miedo o que tengan menos riesgo, en el contagio, aunque te digo también que en Madre Coraje tomamos todas las medidas para que no haya contagio y afortunadamente no hemos tenido ningún contagio. Pero, como te decía, creo que es momento para que personas más jóvenes den ese paso adelante en estos momentos difíciles que estamos dando, ¿no? Y la campaña es para eso, es para animar a gente joven. Gente joven hablamos desde los 16 años hasta los 50, los 60. gente joven nos viene a la cabeza 20, 30, pero no. No, 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 bueno, como si quieren personas más mayores, también tienen, por supuesto, las puertas abiertas. Pero como sabemos que son momentos difíciles, pues queremos animar a gente más joven a que se unan a nuestras actividades, a nuestro voluntariado. Es muy importante, es fundamental el papel, ¿no?, que ocupan los voluntarios en vuestra asociación, en vuestra entidad, en Madre Coraje. ¿Qué papel, ¿qué papel ocupa el voluntariado? Cuéntanos, Isabel. Bueno, son el gran pilar de Madre Coraje. Sin ellos es imposible que nuestras actividades salgan adelante. Tenemos actualmente en España 1.200 voluntarios y voluntarias y en Cádiz concretamente más de 100, torno a 110. Sin ellos es imposible, es imposible porque hay un trabajo, ellos hacen toda la clasificación de la ayuda humanitaria que enviamos a Perú y a Mozambique, la clasificación también de las ropas y los enseres que tenemos en nuestras tiendas, las tiendas son llevadas por voluntarias, o sea, es que sin ellos es imposible, es imposible sacar todo este trabajo, o sea, que son el gran pilar de Madre Coraje. Claro que sí. ¿Qué acogida está teniendo esta campaña, esta iniciativa, Isabel? Pues mira, la verdad es que bastante bien a todo el mundo que la escucha, le gusta mucho, ahora lo que estamos esperando son los resultados, los resultados de que la gente realmente se anime luego a hacer voluntariado, eso tenemos que hacer evaluación un poco más adelante, sí que es verdad que los medios de comunicación por lo pronto habéis dado una gran recepción a este spot y estoy por varios medios acudiendo a vosotros y ya te digo, la idea es que ahora se una mucha gente, haremos evaluación por dentro de un par de semanas o cosas así a ver si realmente ha funcionado, esperamos que sí. Esperamos que sí. Habéis tenido que adaptar, Madre Coraje, imagino, a las circunstancias actuales desde que irrumpió esta pandemia, esta emergencia sanitaria, con actividades virtuales más que presenciales. Sí, 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 de hecho, bueno, nosotros seguimos mucho trabajando desde casa, la gran mayoría seguimos trabajando desde casa, el número de voluntarios por talleres lo hemos reducido, que a lo mejor si antes había cinco personas en el taller, pues ahora tratamos de que haya dos, tres como mucho, por supuesto, geles, distancias de seguridad entre ellos, mascarillas, todo eso es imprescindible cuando están trabajando y como bien dices, bueno, nos ha surgido el tema del voluntariado online, que bueno, pues con todo esto, sobre todo al principio de la pandemia, durante el confinamiento, empezaron muchas personas a trabajar desde casa y vimos que bueno, que también era un buen momento para reforzar este voluntariado no presencial y de hecho, bueno, también está tomando fuerza el tema de nuestras ventas online, muchas cosas de las tiendas, durante eso, durante la pandemia, cuando todavía no se podían abrir las tiendas, dijimos, oye, pues, ¿por qué no vendemos? Hay muchas plataformas, plataformas de venta, vamos a utilizarlas y vamos también a aprovechar estos momentos y bueno, hay mucha gente que se ha animado a vender y otras que se han animado a comprar, así que digo, bueno, pues si esto ha llegado durante la pandemia, que sea para quedarse también y que sea otra fuente que tenemos y otro lugar también en el que incorporarse voluntarios y voluntarias, voluntaria o no presencial. Claro, ¿con cuántos voluntarios y voluntarias cuenta aquí en la provincia Madre Coraje? ¿Cuántas personas colaboran con vosotros de forma altruista, de forma voluntaria? En la provincia hay en torno a 400 personas porque aquí en la provincia tenemos delegación en Jerez, en Puerto Real, Puerto Santa María y Cádiz y en total son unas 400, 450 personas y ya te digo, en Cádiz unas 110 así que la verdad es que sí, sí, contamos con mucha gente, hay mucha gente solidaria y mucha gente que... Cádiz que es muy solidario, Isabel, la verdad, es cierto. Es verdad, sí, y yo me asombro muchas veces decir, hay mucha gente que dice, oye, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿En dónde puedo echar un cable? Y digo, qué alegría saber que hay gente solidaria y gente que entrega su tiempo. Dani, hablábamos de esta emergencia sanitaria, pues hay muchísimos sectores que se han tenido que amoldar, que adaptar a estas circunstancias, ¿no? El sector de la cultura pues ha sido uno de los más damnificados o uno de los más castigados por esta pandemia. No sé cómo lo estáis viviendo vosotros desde el grupo La Tarambana. Cuéntanos. Nosotros fatal, no se puede imaginar. Como la mayoría de los grupos estamos bastante castigados y nos hemos perdido todo el curro. Nosotros, no te digo el número de conciertos, no sé, 40 conciertos a lo mejor habríamos perdido o una cosa así en el año pasado y este año nos lo hemos tomado muy tranquilos. De hecho, estamos grabando el disco nuevo, el tercer disco y lo vamos a sacar en octubre porque el verano lo vemos con muy poco trabajo. Una pena, la verdad. Con esperanza, con esperanza, ya está. Hay que apostar, Dani, ¿no? Paciencia y esperanza. Claro, esperanza y positivismo, ¿no? Como esta campaña. Hay que, bueno, tener paciencia y está claro que hay que apostar por esa cultura segura y de calidad, ¿no? Sí, sí, sí. No hay otra, no hay otra. Desde aquí recomiendo a todo el mundo seguir las normas lo más posible. Yo soy el primero que está harto ya de los horarios, de las mascarillas, de tal, pero si todo el mundo cumplimos yo espero que pueda bajar todo esto y podamos volver todo el mundo a nuestra actividad lo antes posible para retomar el nivel que llevábamos antes de trabajo. Es que lo de ahora es imposible aún. Claro que sí. Animamos a todos Isabel y Dani, a todas y todos los que nos están viendo a que formen parte de esta campaña, a que se sumen y a que, bueno, si tienen tiempo, si lo desean y ven correcto en estos momentos pues acerquen a Madre Coraje y pregunten, se informen de vuestro proyecto y por supuesto si desean pues colaboren, ¿no? Claro que sí, se pueden acercar por nuestra sede, nos pueden llamar por teléfono, escribir un mail como le interese y nosotros tratábamos siempre también de llegar a un acuerdo con las personas cuando llegan porque bueno, que también con dedicar a lo mejor una hora a la semana, dos horas a la semana, que tú te organizas tu tiempo, organizas los días y dices, venga, pues los miércoles hago voluntariado a tal hora y bueno, si estás trabajando por la mañana se puede hacer por la tarde, en fin, que nosotros nos adaptamos, nos gusta cuando llega a las personas a interesarse, nos gusta, bueno, tener una entrevista bidireccional en la que, bueno, veamos qué expectativas traes tú también de la actividad, de tu voluntariado y nosotros también te vamos a decir las necesidades que tenemos en ese momento y ahí pues tratamos de llegar a un acuerdo y para que todo el mundo esté contento. Claro que sí, hay que analizar también el perfil de cada persona que se presta a participar y a colaborar hay personas que lo tienen totalmente claro y dicen no, yo quiero hacer esta actividad, bueno, pues entonces perfecto y hay otras que vienen más abiertas y dicen, bueno, yo donde haga falta, de hecho, también ahora con la pandemia ha surgido mucho como el voluntariado polivalente, ¿vale? en el que, oye, que es que ahora hace falta aquí, que es que ahora como hay menos gente, pues a lo mejor se nos está acumulando clasificación de ayuda humanitaria, oye, pues venga, voy para allá, oye, que es que ahora me hace falta que vengas aquí, pues venga, voy para allá y nosotros es lo que llamamos voluntariado polivalente, que es súper válido y súper necesario, personas que se adaptan a todo en todos los momentos. Pues un verdadero placer, Isabel Palma, responsable de voluntariado en Madre Coraje y Dani Quiñones del Grupo de La Tarambana por estar aquí con nosotros en el Mirador de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias a vosotros por darnos voz en estos espacios. Que vaya todo bien en esta campaña, en este juego, gracias Dani. Un saludo a los dos, muchísimas gracias a los dos. Vamos a hacer un descanso, un alto en el camino y regresamos con más asuntos interesantes. Estará nuestro compañero Juan Muñoz, volvemos enseguida, hasta ahora. La intención sigue siendo seguir contándoles cosas en este hoy jueves, el penúltimo día de este mes de abril. Recordamos que no se nos olvide, mañana hay pleno, el ordinario, el perteneciente, el correspondiente a este mes que se nos acaba. No habrá programación a esta hora, pero sí abriremos con Cádiz al día a partir de las nueve. Bueno, parte por parte, vamos primero a seguir en este caso con este último tramo de El Mirador que habrá literatura antes de acabar este tramo con música y con un músico, concretamente. Hoy tenemos en cuenta la presentación de una novela que se pretende celebrar mañana en nuestra ciudad. Lógicamente, la novela, el autor y la obra en sí. Por partes, vamos a saludar primero al protagonista a ver qué suerte tenemos por videollamada, en este caso con el puerto de Santa María conectamos para saludar a Jesús. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, Jesús, que tenía yo aquí anotado, Graván, el apellido, lógicamente, reconocido autor y ahora conocemos mucho más, no solamente en el mundo de la literatura, también del cortometraje, del cine. Hay que decir que, bueno, Jesús, es la primera novela como tal, sin embargo, en publicaciones anteriormente has hecho dos de poesía y una también un libro sociológico. Sí, es la primera novela y, bueno, en principio yo empecé publicando poesía, porque desde, lo primero que empecé a escribir desde muy pequeño es poesía y después, como yo trabajo de educador social, pues sobre mi experiencia con los casos de malos tratos en el ámbito familiar, que trabajo con jóvenes que maltratan a sus padres, pues escribí este libro sociológico en el que hablaba de qué hacer para que mi hijo o mi hija no me maltrate. O sea, que se ha escrito, pues fíjate, poesía, en este caso sociológico también teniendo en cuenta lo vivido y nos vamos a centrar, hemos dicho también, creador y director de cortometraje, monólogos, de juventud, sexo y muerte. Es el título de esta novela. Jesús, vamos a poner folio en blanco, si te parece. Podríamos tener en cuenta, por ejemplo, reflexiones de la historia a raíz de un hecho importantísimo que te ocurrió con un amigo, desgraciadamente. ¿Podría empezar por ahí toda esta historia? Sí, lamentablemente empezó por ahí. ¿Qué pasó? Empezó por un amigo mío que se suicidó, llevaba ya mucho tiempo. Fue como una especie de crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque él llevaba ya mucho tiempo. Lo que pasa es que es algo que tú no te crees, ¿no? Es algo que tú no llegas a creerte nunca, que alguien, aunque lo exprese, lo pueda llegar a hacer. Y lamentablemente lo lo hizo, ¿no? Lo hizo un día y a partir de ahí, pues bueno, todo lo que sentía, todo lo que en ese momento lo empecé a encauzar en esta novela, ¿no? Y a partir de ahí nació construir una historia de unos personajes que no tienen nada que ver, pero sí que es verdad que Mila, la protagonista, es una protagonista que se suicida, ¿no? Y me sirve para reflexionar por qué alguien puede llegar a hacer esto, ¿no? qué es lo que pasa por su mente o qué es lo que porque no le importa nada en la vida, ¿no? Es una reflexión filosófica que se hace, existencial, pero bueno, de ahí parte la novela, pero la novela es mucho más, ¿no? y explora muchos otros temas y demás, ¿no? Oye, Jesús, has hablado de una inventada, en este caso, dentro de la novela. Estamos viendo también imágenes de algunos de los cortometrajes, ahora nos hablarás, Jesús, porque guardan relación también de esos protagonistas y participantes de esos cortos con algo con la novela. Quien narra un poquito la historia dentro de la novela es director de cine. También podría llevar un poquito algo esto de autobiográfico. El personaje de Ulises es uno de los protagonistas de la novela, sí que tiene algo de mí, evidentemente todos los escritores cuando escribimos volcamos algo de nosotros en lo que escribimos, ¿no? Es algo que, bueno, es inevitable, casi, pero evidentemente el personaje de Ulises tiene muchas cosas que no son mías, pero sí que una de ellas es que quiere ser director de cine, que es algo que comparte conmigo y de hecho es verdad que yo utilizo mi trayectoria como cortometrajista y se la pongo, la pongo un poco en boca del personaje de Ulises, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los cortometrajes, de los primeros cortometrajes que intenta realizar Ulises el protagonista o que hace es Diario de un Arqueter que es uno de los cortometrajes que yo realicé también hace algún tiempo, ¿no? Oye, por no mezclar, quitando el principio de la historia real, la experiencia propia, la novela termina siendo ficción. La es ficción y además termina siendo ciencia ficción, o sea que explora el... es una novela que parece muy realista hasta que empezamos a meternos en el mundo de los universos paralelos y lo que pasa no quiero desvelar mucho pero sí que explora todo lo que tiene que ver con los universos paralelos y con... ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto en la novela? Porque el personaje de Ulises y el personaje de la hermana de Lila que es el personaje que decide suicidarse, pues evidentemente la hermana es científica y explora la posibilidad de poder encontrar a su hermana en otro universo. Ajá. Ciencia ficción, lo estás diciendo, exactamente. Oye, ¿dónde poder encontrar el título Monólogos de Juventud, Sexo y Muerte a día de hoy donde se puede encontrar? No sé si... Si se ha perdido la señal sonora, no tenemos ahora mismo constancia de... Está hablando pero no se está escuchando nada. ¿Jesús? No. Pues parece que no tenemos contacto directo. Si podemos aprovechar por lo menos para un par de minutos lo llamamos telefónicamente a ver si hay suerte y nos puede por lo menos decir exactamente dónde se puede encontrar, en qué librerías y lógicamente conocer también sobre la presentación que se pretende realizar mañana viernes aquí en la ciudad de Cádiz ya ha hecho creo que en Jerez también una presentación y tiene, será de manera itinerante la presentación en otras poblaciones también en principio de nuestra provincia. No sé si aprovechando también las medidas ya que podemos salir de las provincias también poderlo hacer en las vecinas. Vamos a llamar nuevamente a Jesús en este caso por teléfono a ver si hay más suerte. Parece que si nos oye ahora mejor Jesús. Hola, sí. Ahora sí, ahora sí. Mejor. Sí, sí. Bueno, pues decíamos ¿dónde se puede encontrar el libro, la novela? Pues mira, eso, la novela ahora mismo está en librerías, está en Amazon, está en Internet, en la página web de la editorial de Ediciones Alféizar y ya te digo, tecleando monólogos de juventud, sexo y muerte en Internet aparece en un montón de sitios que yo te digo desde tu casa o preferiblemente si puede ser en librerías para ayudar también y apoyar al comercio local. Pues mucho mejor, vamos, si no está en una librería te la piden y te la dan, o sea, que no hay problema. Estamos hablando, he dicho antes, he adelantado que ya se ha presentado en algunas poblaciones, en Cádiz la cosa está, la previsión es mañana. Sí, sí, mañana día 30, queremos estar, vamos, vamos a estar sin, nada lo impide, esperemos que no, estaremos presentándola en la biblioteca provincial gracias a la implicación de una de las técnicas de allí de la biblioteca, de Gema, ¿vale? Que, bueno, que desde el principio que, bueno, que como es portuense y me conoce y tal, vio que había publicado la novela y enseguida, pues, estuvo predispuesta para que pudiéramos presentar la novela allí en la biblioteca que ya trabaja allí, es bibliotecaria de allí y la verdad que, bueno, que nos ha facilitado mucho el trabajo el poder presentarle allí, ¿no? Y, nada, allí estaremos acompañados de Fernando Lobo, un cantautor de allí de Cádiz, muy característico, bueno, muy conocido y muy querido allí en Cádiz y, bueno, habrá alguna que otra sorpresa, espero, me acompañarán actores y actrices amigos y habrá unas lecturas dramatizadas también de algunos de los fragmentos de la novela. Bueno, estará completita, entonces, la presentación. Sí, sí, habrá música, es un poco como la novela, ¿no? En la novela hay una mezcla de música, en la novela está muy presente la música, entonces, por eso quería que estuviera muy presente también en todas las presentaciones. En Jerez me acompañó Rocío Rosado, una magnífica cantante de flamenco y soul y de muchos palos musicales y aquí me va a acompañar Fernando Lobo y en las próximas que haga, también va a haber, seguro, voy a intentar que me acompañe siempre algún músico o algún cantante, compañero, amigo, porque ya te digo que en la novela está muy presente tanto la música como el arte, la pintura, todo, ¿no? Entonces, el cine, el cine, claro. todo complementario a que sea además una cita afortunada para aquellos que tengan ese ratito después de recordamos la hora también, Jesús. Sí, a las siete de la tarde estaremos allí hasta completar aforo, ¿vale? La entrada será libre hasta completar aforo. Hay un aforo limitado evidentemente por la situación de pandemia y de crisis sanitaria en la que nos encontramos, entonces, bueno, para extremar todas las prevenciones necesarias, necesarias, claro. Claro, vamos a contar con un aforo limitado, pero bueno, ya te digo que estará todo con todas las medidas de prevención pertinentes y no habrá ningún problema porque la cultura es segura, ¿no? Es segura y hay que aprovechar el mínimo espacio que se tenga para hacerlo bien correctamente. Jesús Graván, felicidades por ese trabajo, cuarto libro, en este caso primera novela. Tendremos más tiempo en otra ocasión y seguiremos hablando también en el tema de cortometrajes y en el mundo del cine. Desde el puerto de Santa María no es poco lo que se está haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la discusión y por este ratito. Muy bien, igualmente felicidades por ese trabajo. La literatura en esta ocasión y el cine también hemos hablado protagonistas en este último tramo del Mirador antes de acabar música y con nombre propio música y con un músico. Si alguna vez llegaste a comprender las cosas de la vida lejos de entristecer has de celebrar las metas conseguidas. hemos venido a reír hemos venido a llorar y olvidar el cometido es una infidelidad para los sentidos. Bueno, pues una canción con un claro compromiso de, yo diría, mirarnos más a nosotros mismos y hacerlo con una sonrisa. Positividad al máximo. Bueno, pues dejándonos llevar un poco con esos sentimientos que bastante falta nos hace hoy en día con lo que nos ha tocado vivir. Estamos hablando de Alberto Sasso y con su videoclip su nueva canción su nuevo single y a quien vamos a dar la bienvenida también aprovechando telefónicamente. Alberto, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas, Juan. ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí tranquilitos hablando contigo un ratito. Bueno, pues vamos a compartir lo que resta de programa en este caso. Gracias al menos por hacerlo telefónicamente. Alberto, un amigo riojano pero que desde hace algunos años ya de Cádiz, de nuestra zona, viviendo en la isla, ¿cuánto tiempo ya? Bueno, algunos, puf, yo creo ya, a ver, son tantos ya que casi no recuerdo el momento en el que sucedió aquel cambio de residencia, ¿no? Y de situación geográfica porque yo creo que hace ya yo creo que 20 años o 21 años ya que me vine a vivir a Cádiz, no solamente de situación geográfica, imagino que todo lo que conlleva eso bastante diferencia al vivir en un sitio y en otro. No vamos a decir cuál es el mejor pero sí bastante diferente, ¿no? Claro, porque además generalmente ese tipo de cosas se dan en momentos de la vida en los que probablemente la situación emocional es, bueno, por decirlo de alguna manera, rara, ¿no? o complicada o tendente al cambio, ¿no? Y es lo que sucedió en mi caso y claro, por supuesto, el cambio fue muy notable pero para mejor. De hecho, llevo 20 años aquí y no tengo ninguna intención de irme a ningún otro sitio. Nos alegramos por ello. Alberto, ahora o nunca, nueva canción que sale de ese pensamiento que yo comparto también porque te lo he visto escribir, dice, que nuestra estancia en la vida tiene un sencillo cometido, simplemente vivir. Sí, yo creo que que un poco la situación que estamos atravesando, bueno, entre algunas de las cosas que nos va diciendo una de ellas yo creo que es precisamente esa, ¿no? Que no tenemos que estancarnos, que tenemos que vivir, que es a lo que hemos venido conforme a a como cada uno de nosotros estime oportuno, conforme a sus principios, conforme a tomando, por ejemplo, el contacto consigo mismo y a como pretende estar en la vida, ¿no? Pero fundamentalmente eso que hemos venido a vivir y sin miedo, además, entonces, pues ese es un poco el mensaje de la canción, sí. Bueno, hay nuevas canciones como esta que se han grabado, se ha hecho videoclip, como lo estamos comprobando también y podemos comprobar con gente importante que ha ido de la mano también con el propio artista. Sí, bueno, a ver, los músicos habituales del proyecto, José Cano, bueno, la producción corre a cargo de Diego Gallego, de Synchromedia Music y, bueno, la verdad es que muy satisfechos con el resultado y bien, y vamos a hacer más cosas, claro que sí. hay más canciones en el fondo del cajón que hay que rescalar y que, bueno, que irán saliendo poco a poco. Yo creo que sí, es buen momento de abrir ese cajón y quitarnos la venda de los ojos y decir esta, esta y esta que seguramente se sabrá encajar. Oye, como actividad actividad has tenido ocasión de actuar, de relacionarte con el público a pesar de, bueno, de la crisis y del parón que hemos tenido. Pues muy poquito, la verdad, estábamos a punto de hacer público el proyecto de banda justo cuando empezó en marzo del año pasado toda esta situación. Llevábamos ya el repertorio en directo pues bastante trabajado y bastante avanzado y sufrió el parón que sufrió como todo pero bueno, estamos retomándolo y yo creo que en breve haremos alguna presentación, sí. Estaría bien. Además de esta historia ahora o nunca, ¿dónde poder conocer más de ti como autor, como músico y de toda esa vida artística que te rodea desde hace tantos años? Bueno, pues yo creo que todos andamos en el ámbito digital, ¿verdad? Y en redes sociales pues es fácil encontrar los perfiles, las canciones, en las plataformas de descarga, yo que sé, en las habituales, en Spotify, en YouTube, en redes sociales, Facebook, Instagram, todo esto. Con que pongan Alberto Sasso, S-A-S-O lo van a encontrar seguro. Alberto Sasso, lo estamos comprobando ahí con dos S's, Sasso. S-A-S-O, sí. Eso, eso es. Oye, en tiempos, como digo, que nos ha tocado vivir, compartirás también esta frase, lo importante no es mantenerse vivo sino mantenerse humano. Qué importante ahora. Sí, es una frase que no es mía, es de Orwell y bueno, pues es una frase que en los días que corren y en los tiempos que corren yo creo que hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Ya por aquel entonces Orwell ya hablaba de una situación distópica quizás un poco paracida o bastante paracida a la que estamos atravesando y es un poco la filosofía de la canción, del mensaje que tiene la canción que, bueno, pues es más importante mantener ese carácter humano que nos identifica, ¿no? Y que nos hace ser como somos, lo que somos, nuestra naturaleza, que el hecho de sobrevivir sin más, ¿no? Que sobrevivir sin más es algo como muy triste. Tenemos que hacer más caso a nuestro carácter humano. Bueno, 25 segundos concretamente, mensaje para concluir. Pues nada, que escuchéis la canción Ojalá os haga felices que es la pretensión única y verdadera y que ojalá nos veamos pronto por ahí. Bueno, pues ojalá compartamos también tu música un ratito, un vinito, un café, lo que haga falta y hablar y ser más humanos si es posible que también haciendo caso a la canción podríamos poner de nuestra parte Alberto, Alberto Sasso, gracias enormes. A vosotros, a ti Juan, por el momento y lo he dicho, a ver si nos vemos y somos felices y hacemos felices a los demás. Muy bien, apostemos por ello. Un saludo, gracias. A ti, chao, chao, hasta luego. Alberto Sasso, tal como suena, Sasso, además lo hemos visto además en pantalla. Vamos a concluir y con música, hemos empezado en este último tramo hablando de libro, literatura, en este caso de cine también, de cortometrajes, ahora con música pero déjenme señalar que mañana habrá pleno el correspondiente al mes de abril a partir de las nueve y media pero un poquito antes a las nueve entraremos en directo desde Cádiz al día en este caso para mantener la información de lo que sucede ahora mismo en rueda de prensa porque se está celebrando la junta de gobierno local y lo que se apruebe y lo que se apruebe en esa junta daremos a conocer mañana. Además, permítanme, domingo, fútbol sala femenino en Onda Cádiz en directo desde las 11 y 35 con el partido del Cádiz Fútbol del Cádiz Fútbol Sala femenino en este caso ante el Monachil de Granada 11 y 35 en directo y también esto más la radio la programación especial y exclusiva de nuestro carnaval durante todo el fin de semana de manera ininterrumpida a partir de las 3 hasta el lunes por la mañana temprano tienen un fin de semana de carnaval a través de la radio a través de internet ponen Onda Cádiz Radio y tendrán lugar también para disfrutar de ello y hay más información todo lo que sucede al fin de semana solamente tienen que subirse y entrar en nuestra web en Onda Cádiz RTV y ahí conocerán también al momento lo que sigue sucediendo en un fin de semana que espero que sea afortunado para todos despedimos programación sigue Onda Cádiz emitiendo seguimos sonriendo pese a lo que tenemos encima que no es poco hasta el lunes ¡Gracias!